Música Si en algún momento no te sientes contento o la tristeza te invadió Y que brotó de golpe la duda y la preocupación Nuestra radio nos tiene la solución Te cargamos las pilas, te damos buena vibra, con música y locución Estamos saturados al ritmo de tu corazón Nuestra radio es potencia en acción Desde Buenos Aires, Argentina, partido de 3 de febrero Transmite hacia el mundo FM Podestá 89.3 La Radio